Llevando pared de media Arrímate, pinchón a mí Que yo no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo más A mí dissona, sinceridad En esta calle vivía En esta calle vivía Y doña la calabacera La que me dio calabacera Antes que yo la pretendiera Me diste la calabacera Me da tu amito milagre Los besos y los cariños Que quédame ahora tu madre Esta es la calle del aire La calle del remolido Donde se revolve y que hay Tu corazón con el mío No hay especia como el ajo No hay especia como el ajo Y fruta como el madroño Mi mujer que no se alegre Cuando la monta me levantó Tú me cantas un acopla Yo te respondí al momento Que tú ya no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo más A mí dissona, no puedo más Mi suegra a mí no me quiere Mi suegra a mí no me quiere Dice que no tengo salud Es que trabajas enferma Y yo quiero tener salud Y yo quiero tener salud Deja la que trabaje ya Yo te he entendido al trabajo Y yo quiero tener salud Y yo quiero tener salud La noche es para rondar Y para dormir en día A mí me trae de tu alma a mí Que yo no puedo vivir sin ti Vivir sin ti y no puedo más A mí dissona, te alegría ¡Viva! ¡Joder! ¡Qué engaño, eh! ¡Tramposo! ¡Qué engaño, qué engaño!